Hola, les habla Abel del podcast El cuento de Roma Episodio 20 El rey por cena Bueno chicos, así empezamos nuestro episodio 20 Y como les dije muchas veces ya, estamos haciendo un año por episodio Este año es el 508 antes de Cristo Son 246 años después de la fundación de Roma Los cónsules, como eran elegidos en septiembre del año pasado Van a ser los mismos del año pasado Pero en septiembre de este año vamos a tener elecciones nuevas Entonces todavía estamos con Publio Valerio Públicula Y Marco Horacio Púlvilo El cónsul que también es un pontífice máximo Al que, como les dije en el episodio pasado No se quiso ni mover del templo De interrumpir su ceremonia A pesar de que un hijo se le había muerto en su casa Bueno Los Tarquinios se habían refugiado con Lars Porcena Rey de Clusium A quien Tarquinio trató de influir Con ruegos mezclados de advertencias Por un lado le rogaba Que atacase a Roma Que le ayudase Por el otro lado Yo creo que dependía del día Digamos como se levantaba Y otros días por supuesto que le decía Que si Los pueblos alrededor de Roma Veían que ese movimiento Esa echada del rey Salía bien Que pues otros pueblos También en Etruria Harían lo mismo Y entonces eso sí Un poco lo hizo pensar a Porcena Que a lo mejor Era el momento oportuno Para atacar a Roma Y por supuesto sabemos que Porcena Sí lo hizo Y también obviamente Se fue con Tarquinio Y con su hijo Obviamente en Roma Nunca antes El Senado estuvo En tal estado de alarma Tan grande Que en aquel momento Muchas medidas Fueron tomadas en Roma Que no fueron tomadas antes Y eso se debía a que En aquel momento Clusium La ciudad de Clusium Una de las 12 ciudades Confederadas de Etruria Era una de las más Fuertes Los ciudadanos Los senadores Patricios y plebeyos Todos Venían temiendo La llegada De no tanto Tarquinio Pero de Lars Porcena Entonces Su La primera medida Que Roma tomó Fue racionar comida Y la venta Y la venta de sal Que hasta Aquel momento Estaba en manos Privadas O sea De particulares Se había puesto Bajo el comando Del estado Sal era siempre importante La plebe Quedó exenta Del pago De impuestos O tasas de guerra O sea Que no tenían Que pagar Nada Ni impuestos Y Solamente Los ricos Pagarían Pequeños impuestos Para poder Mantener Digamos El pueblo En general Eso también Se debía A que Mucha gente Empezaba A huir Iban a otras Localidades Sabiendo Que Clusium Vendría A atacar A Roma Vamos a hablar De eso Un poquito Más tarde Pero Primero Quiero Hacer Chequear El discord Ver el plan Del episodio Y después La palabra En latín Entonces Primero Vamos con Las partes De este episodio Primero La palabra En latín Después Vamos a ver Los personajes De hoy Son muchos A pesar de que Solamente Hay dos senadores No como el año pasado Que había cinco Después La batalla Del janículo Que se separa En muchas partes Y las voy a leer Aquí La batalla Entera Se divide En La batalla Del puente Sublicio Vamos a Oír Otra vez De Pablo Marzol Después El asedio De Roma Lo que significa Que la batalla No va a salir bien Tenemos una ficha Para eso Y en ese asedio Roma va a rodear La ciudad Y va a haber Un combate más Frente a la puerta Del esquilino Después Viene el ataque De Mucio Tratando de hacer Un atentado A Porcena Eso nos va A venir También De la mano De una muchacha Llamada Julieta Arellanes De México Después de eso Hay un tratado De paz En el cual Cloelia Y otras muchachas Y muchachos jóvenes Son entregados Como rehenes Y obviamente Después vemos El escape De Cloelia Y como termina Todo eso Entre Dicho sea de paso Entre los rehenes También está La hija De Valerio Público La misma Y como quinta parte De toda esa De toda esa Lucha De este año Vamos a ver Que Porcena Va a enviar A su hijo Arunte A atacar A Arisia Así es Él también Tenía un hijo Llamado Arunte Al parecer Todos los etruscos Tenían Alguien llamado Arunte En su familia Kumae Ayuda a Arisia Y eso significa Que Porcena Va a perder Y después de eso Porcena Se retira De la escena Lo vamos a volver A ver En nuestro episodio Que viene Muy brevemente El no muere Tampoco termina Su actuación Como cuarta parte Vamos a la carrera De los cónsules Eso Ya es La segunda vez Y después de eso Tenemos un anuncio De un poco de atraso Del tema De los libros Civilinos En nuestro canal De Discord Y vamos a Entonces ver Los próximos episodios Que son Episodios 21 22 Y Bueno 23 Tengo Creo que tengo Hasta el 24 Para mostrarles Pero vamos a ver No 23 solamente Entonces Si Ahora vayamos A la palabra En latín Y la última vez Yo les había dado La palabra Claviger Y Claviger Significa El que lleva Las llaves Pero Pero en realidad No es Una referencia A una persona Que lleva Las llaves Como por ejemplo Una persona Que tiene Todas las llaves Laves De una celda De una cárcel Grande Obviamente Eso habrá En Roma Luego Pero En este momento No Pero si Había personas Que llevaban Diferentes Tipos de llaves En un enorme Anillo Y eso eran Los Prontamente Fundados Ediles Porque tendrán Que Mantener Una Mantener En orden Todas las Pertenencias Que se Guardaban Debajo Del templo De Saturno Tenemos Un episodio Que se llama La Saturnalia Que es Episodio Número 33 Y lo tenemos Porque En el episodio 32 Se va A Abrir El Templo De Saturno Eso va A traer Cargos Nuevos Costumbres Nuevas Deberes Nuevos Y tradiciones Nuevas Para los Romanos Entonces Claviger Más que Significar La persona Que lleva Las llaves Aquí Hace Referencia Al dios Jano El dios De las Dos caras Cuyo Templo Tenía Puertas O abiertas O cerradas Dependiendo Si Roma Estaba De guerra O no Ese templo En Roma Obviamente Como bien se acordarán Fue construido Por el segundo Rey de Roma Numa Pompilio Y las llaves Representan A las puertas Del templo Mismo Bueno Ahora sí Ahora sí Vamos a la palabra Del episodio Próximo Episodio 21 Entonces Mundus Es la palabra Para nuestro Próximo episodio Voy a Deletrearlo Una vez más Pero yo estoy Firmemente convencido Que ya saben De qué se trata Mundus Es M N U N D U S Como estos episodios Estos episodios Tempranos Les estoy dando Palabras bastante fáciles No quiero que se tomen Que se Digamos Que digan Ah esto va a ser muy fácil Porque más luego Vamos a tener frases enteras Y se van a poner más difíciles Entonces Mundus Para todo el mundo Para el episodio Que viene Y con eso Ahora vamos De regreso A Ver si hay algo En Discord No Al parecer Está todo Tranquilo Entonces Yo tengo un celular En caso de que alguien Me mande Un Saludo No No tenemos nada Entonces Voy a cerrar En Discord En mi computadora Lo mantengo En mi teléfono Por si acaso También Como pueden ver Tengo aquí Un nuevo personaje No sé todavía Cómo se llama Lo llamaría O Rómulo O Romulín O Romulito O Yo creo que Romulo Es un lobo Sí Así es El episodio pasado Y el anterior Tuvimos la vaquita Esta mascota Nos va a acompañar Por él Bueno Mientras yo la tenga Entonces Siempre vamos a tener A Romulo Al lado nuestro Durante el Podcast ¿Verdad Romulo? Bueno Entonces sí Ahora vamos A la Primera parte De esto Y eso significa Que tenemos que ver A los personajes Y los personajes son Primero Vamos con el Bueno Uno de los dos Cónsules Publio Valerio Publicola Brevemente Vamos a recordar Que él pertenece A la familia De los Valerios Publicolas Va a haber Muchas ramas De los Valerios Y es una rama Patricia De la Hens Valeria Fue hijo De Boluso Valerio Y hermano De Marco Valerio Boluso Ya van a oír De él De Manio Valerio Máximo Y Valeria Tendrá por hijos A Publio Valerio Publicola Y ya pueden saber Como él se llamaba Publio Valerio Publicola Y ese hijo También se llama Publio Valerio Publicola Es el primogénito Y su segundo hijo Se llama Se llamaba Marco Valerio Y también tiene una hija Valeria Obviamente Simplemente Valeria Porque las hijas No tenían nombres En Roma Antigua Simplemente Tomaban La forma Femenina Del apellido Del padre Entonces Si alguien Se llamaba Fernández No creo Que haya pasado En Roma Entonces Las hijas Se llamaban Fernanda Así de sencillo Entonces Otro personaje Tito Lucrecio Tricipitino Consul Dos veces Ah De Valerio Publicola Quiero agregar Que en total Va a tener Cuatro consulados Y dos marchas Triunfales Que una Ya la tuvo En nuestro episodio Pasado Con el tema De la batalla De la silva Arcia Bueno Volviendo Tito Lucrecio Tricipitino Consul Dos veces Este año Será elegido En septiembre Todavía no estamos ahí Y Otra vez En el 504 Lucrecio Fue un miembro De los Lucrecios Tricipitinos Así como Los Valerios Van a tener Varias Varias Ramas Los Lucrecios También tienen eso Una de las ramas Tempranas De los Lucrecios Son los Tricipitinos Ya verán Como habrá Otras La Gens Es la misma Pero cuando Tenemos una cosa Una rama Por ejemplo Los Fabios Máximos O los Después O Veamos ahora Estos dos casos O por ejemplo Los Horacios Pulvilos Nosotros Si podemos Considerar Que si bien El apellido Es el mismo Casi que se trata De otra familia Es como Un Fernández De tal barrio Y un Fernández De tal otro A lo mejor No son familia Pero si son Valerio Publicola Entonces Si es seguro Que son familia Al menos Los primos Bueno Entonces Una familia Patricia Los Lucrecios También Fue hermano De Espurio Lucrecio Tricipitino Que era el padre De Lucrecia Se acuerdan El año pasado Cuando Eligieron A Espurio Lucrecio Porque Bueno Porque era el padre De la muerte Que todo empezó Por la muerte Por el rapto Y la muerte De la pobre Lucrecia Y el hombre Se murió A los tres días Eso Nos da a saber Que este Lucrecio Tricipitino Por ser hermano No sé si es hermano Mayor o menor Eso habría que fijarse Porque si es Si el padre Es Tito Entonces Este sería El primogénito Si el padre Es Espurio Entonces Este sería El segundo O el tercero Y Bueno Él fue el hermano De aquel que murió A los tres días De haber sido elegido Y Este hombre Va a ser Padre De un tal Lucio Lucrecio Tricipitino Ahora Si este es Tito Y su hijo Se llama Lucio Significa Que tuvo Otros hijos Antes de este Lucio Porque si no Los hubiese llamado Tito O bien Murieron De joven Eso sucedía Muy a menudo En Roma O bien No fueron Importantes Suficientemente Importantes Para aparecer En esta lista Muchas veces Dos hermanos Uno no es un consul El otro es Y entonces Simplemente No aparece En los En las fastis Consulares Y al no aparecer En las fastis Consulares Que fueron Hechas en piedra No nos quedan Datos De ello Tercer personaje Marco Horacio Pulvilo Pontífice Máximo Consul Dos veces El año Pasado Este año Es decir El 509 Pero hasta El septiembre Del 508 Y va a volver A ser En el 507 Y aquí Quiero mencionar Una cosita Una de las reglas Cuando hicieron Los consules Que yo Quise explicarlo El episodio pasado Pero Como hay tanto Para explicar Simplemente no cabe No alcanza el tiempo Una de las reglas Era que Cuando uno era consul No podía volver A ser consul En Durante un tiempo La regla era 10 años Durante otro tiempo La regla era Dos años Con la excepción De que hubiese Una guerra Digamos Bien Grande Y aquí Estamos viendo Que todos O sea Primero Que Valerio Va a ser Consul Tres veces Seguido Así es Seguido Sin interrupción Tres años Seguido Y después Una vez más Pero ya no seguido No junto Con estos Tres años De tricipitino Dos consulados Cuatro años De diferencia Este Dos años De diferencia O sea Que esa regla A pesar de que La hicieron O bien No tenían Gente En que Confiar Todavía O bien No tenían Digamos Un O bien No respetaban Esa regla Que ellos mismos Decían A lo mejor Pusieron esa regla Para que aquellos Nuevitos A los que No querían Digamos Dejar Entrar Al círculo Interno De la Aristocracia De ellos Para que Le digan No, no, no Está bien Un año Te podemos Dar Pero Después de eso Tienes que esperar Diez años Y Por supuesto Que La gente No le iba a decir Ah, pero Y usted No espera Diez años Porque eso Sería una Falta de Respeto Entonces Horacio Fue miembro De los Horacios Pulvilos Una rama Familiar Patricia De la Genz Horacia Y él Será padre De Cayo Horacio Pulvilo Otro caso Este es Marco El hijo es Cayo No es primogénito Personaje Número 4 Es Purio Larcio Flavio Prefecto De Roma Será Cónsul No es Cónsul Ahora Pero si Aparece Muy Muy bien Ahora Parado En un Puente Ya lo van A ver Será Cónsul En el 506 Con Su Amigo Herminio El amigo Herminio Es nuestro Próximo Personaje Tito Herminio Aquilino Bueno Larcio Fue Hermano Del También Consular Tito Larcio O sea Que hay Dos hermanos Aquí Larcios Espurio Y Tito Las fuentes Clásicas No se ponen De acuerdo Cuál sería Su Cognomen O sea Después de Larcio Es decir Como el Pulvilo Como el Trisipitino Porque Algunos Lo llaman Espurio Larcio Flavio O Flavo Mientras que Otros Lo tienen Como Rufo Vamos a ver Desde Desde ya Vayan Acostumbrándose Que Flavio Y Julio No Son Nombres Son Apellidos En Antigua Roma Bueno Personaje Número Cinco Tito Herminio Aquilino El amigo De Espurio Larcio Flavio Y ¿Saben qué? También Consul En el 506 Con su amigo La diferencia Es que este Tito Herminio Aquilino También va a estar Parado En el Puente Hoy Pero Él va a morir En una batalla Que se viene En el Futuro En nuestro episodio En este Sino En la próxima En nuestro Episodio 36 Envistiendo Con lanzas A un Hombre Llamado Octavio Mamilio Que es Yerno De Tarquinio Soberbio Igual Como Arrunte Tarquinio Lo hizo Con Junio Bruto Con Lucio Junio Bruto O sea Que Ya va a haber Dos casos En menos De Digamos 15 años De Enfrentarse Así Líderes De Tropas O sea Que Eso Si confirma Que realmente Era posible Que eso Si era Eso Y Bueno Personaje Número 6 Y ahora Simplemente Los Menciono Porque Estos Ya no Son Cargos Consulares Simplemente Son Héroes Del Día Horacio Cocles La Historia Del Minutos Gallo Musio La Historia De La Mano Quemada También En Unos Minutos Y Cloelia La Heroína Que Se Escapó De Porcena Y También Lo vamos A ver Casi Al Final De Este Episodio Ahora Los Personajes Del Lado Enemigo Tranquilo Son Cinco Solamente Lucio Tarquinio El Soberbio Ex Rey Tito Tarquinio El Único Hijo Que Le Queda Porque Ya Sexto Murió En Gaby Y Arrunte Ya Murió En La Batalla Con Lucio Junio Bruto Y Obviamente Su Hija Tarquinia Está En Toscolo Viviendo Con Octavio Mamilio Tenemos Octavio Mamilio El Yerno También Va A Morir Obviamente En La Batalla Del Lago Regilo Precisamente En El Encuentro Entre Tito Herminio Aquilino Y Número 12 Lars Porcena El Rey De Clusio Y Número 13 Arrunte Porcena Bueno Con Eso Tenemos El Tema De Los Personajes Y Vamos A ver Que Viene Ahora La Batalla Del Janículo Y Para Eso Vamos A Tener Primero Fichas Y Esta Es La Formación Que Yo voy a leer La formación Que El Ejército De Roma Y El Ejército De Porcena Tomó Una vez Que Llegaron De El Lado Opuesto Del Río Tíber Y Ocuparon El Janículo Y El Llano Del Janículo Que Justo Justo Queda Frente Al Puente Sublicio El Campo Militar De Porcena Lo pusieron Arriba En La Montaña El Janículo Tenía En Unos Lugares Unos 80 Metros De Alto Y Tenían Su Ejército Dividido En Tres Partes Un Centro Y Dos Flancos En El Centro El Ejército De Porcena Del Flanco Si Estamos Parados En El Centro Mirando A Roma Del Flanco Izquierdo Tarquinio Sus Exiliados Romanos Romanos Iban Cada noche Cruzando Saltando Las paredes Pensando Que Roma Iba a perder Muy Fieramente Y Se Iban Al Campo Puesto Y También Algunos Aliados De la ciudad De Gabi Que Bueno Algunos Si Lo Querían Tarquinio Del Otro Flanco Tenemos Octavio Mamilo La Caballería De Tusculum Y A Aliados Latinos Mezclados Esos Serán Últimamente La parte Más Fuerte Del Ejército Entero Del lado Romano También Tenemos Tres Unidades Menores En Números En El Medio Obviamente El Principal Es decir Publio Valerio Publicula Y Acompañado Por Marco Horacio Pulvino Es decir Los dos Cónsules En el Medio De Los Dos Flancos El Flanco Enfrentado A Tarquinio Pertenecerá A Espurio Larcio Flavio Y A Tito Herminio Aquilino Uno De Los Tres Que Estarán En El Puente Del Otro Flanco Tenemos A Marco Valerio Boluso Y A Tito Lucrecio Tricipitino O Sea El Viejo Que Cuyo Hermano Se Murió Tres Días Después De La Elección Voy A Mover Un Poquito El Mapa Para Que Simplemente Vean Que Eso Está Realmente Cerca De Roma Entonces Ahora Si Vamos A Ver El Siguiente Mapa Y Aquí Es El Comienzo Del Enfrentamiento Como Podrán Ver El Flanco De Espurio Larcio Flavio Les Da Casa A Tarquinio Al Parecer Tarquinio Fue El Primero En Salir Corriendo Hacia El Campo Militar De Porcena No Creo Que Haya Sido Digamos De Un Plan Porque Después Los Otros Dos Grupos De Romanos Pidieron Ayuda De Espurio Larcio Flavio Y Entonces Empezaron A Digamos Caer Voy A Avanzar Estas Fichas A Medida Que Muestre La Grabación De Pablo Marzol Que Nos Cuenta Lo Que Pasó Con El Puente Sibilino Pero Antes De Eso Si Voy A Apagar Esta Ficha Y Vamos A Ver La Ficha Siguiente En Esta Ficha Tenemos A Los Tres A Los Tres A Las Tres Partes Del Ejército Etrusco En Caminándose Al Puente Y Como Podemos Ver Ya No Hay Ejércitos Romanos Ya Todo El Mundo Se Fue Lleno De Miedo Por El Puente Hacia Roma Pero Si Tenemos Una Un Trío De Héroes Parados En El Puente Ellos Son Espurio Larcio Flavio El Líder De Uno De Los Flancos Horacio Cocles Que Nadie Sabe De Donde Salió Y Tito Herminio Aquilino Todo El Mundo Todo El Resto Está Dentro De Roma Ahora Si Vamos A Mientras Yo Tengo Eso Vamos A Poner Pablo Pablo Es Este Bueno Vamos A Escuchar Son En Total De Ocho Minutos El Hombre Que Defendió A La Ciudad De Roma Sobre El Puente Sublicio Digo Mito Y No Lo Digo A Las Anchas Literalmente Porque En Aquella Época Era Costumbre De Los Historiadores Poner Y Adornar Las Historias Con Carácter De Leyenda Y Precisamente Formaba Parte De Sus Costumbres A La Hora De Recoger La Historia Pues Estos Pensaban Que Así La Historia Quedaría De Una Manera Inmortal La Inmortal Y Haciéndola Y Dándole Carácter De Leyenda Por Supuesto Eso Es Hoy en Día Los Más Eruditos La Ardua Tarea De Ponerse En El Brete De Separar Lo Real Del Imaginario Lo Que Por Supuesto Trajo Muchas Controversias Y Conjeturas Respecto No A Un Solo Mito Sino A Muchísimos Como Lo Es El Caso De Horacio Cocles Esta Historia Se Remonta En El Año 508 Antes De Cristo Las Fuerzas Etrus Que Estaban Concentradas En La Ribera Occidental De Río Tíber Y Se Apoderaron De Janículo Una Colina Para Entonces Estramuros Y Coronada Por Un Pequeño Bastión Que Junto Con El Puente Sublicio Constituían La Primera Línea De La Defensa Romana Este Este Ataque Que Se Realiza Roma Dirigido Por El Rey Por Sena Aliado Con El Rey Tarquinio El Soberbio Último Rey De Roma Bueno Estos Por Sena Recoge Se Acogió A Tarquinio Después De Que Lo Derrocaran De Que Lo Expulsaran De Roma Y Bueno Estos Planearon Por Decirlo Así Y De Una Manera Rápida Una Especie De Retome De La Ciudad Pero Bueno En Esta Ladera Se Desata Una Batalla Y Las Tropas Romanas Al Perder La Posición Se Desplegaron Por La Pradera Que Había Frente A La Puerta Naeviana Y Con El Río A Sus Espaldas Dispuesto A Afrentar A Los Etruscos Estaban Mandadas Por Los Cónsules Las Tropas Estaban Dirigidas Por Los Cónsules Marco Valerio Y Tito Lucrecio Trisipitino Contra Los Que Por Sena Lanzó Su Primer Ataque Por Supuesto Por Sena Estaba Muy Confiado Porque Lo Superaba En Número Y En efecto Cuando Los Dos Generales Los Dos Cónsules Cayeron Heridos En Batalla No Muertos Pero Bueno Fueron Heridos En Batalla Las Tropas Romanas Empezaron A Retroceder Y Fueron Todas Directamente A Cruzar El Puente De Río Tíber La Situción Era Muy Desesperante Porque Este Puente Es Muy Importante Debido A Que Esta Intersección Quedaba Como La Última Posición Estratégica Para Acceder A La Ciudad Ya Que Al Otro Lado Se Alzaban Las Murallas Que Había Reforzado Servio Tulio La Tradicción Lo Distinguía Como El Primer Puente Que Tuvo Roma Construido Creo Que En El Año Séptimo En El Año Séptimo Antes De Cristo Por El Rey Arancón Marcio Íntegramente De Madera Construido El Puente De 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 Su Nombre Aludía A Los Pilotes De 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 Los Cuales Lo Así Que Era De Vital Importancia Era Debido Muerte Que El Enemigo No Podía Cruzar Ese Puente Y Entonces Cuando Surge La Figura De Horacio Cocles Un Oficial De Rango Menor Que Estaba Encargado De Vigilar El Magen Derecho Del Tiber Y Que Logró Convencer A Dos Veteranos De Guerra Espurio Larcio Y Tito Herminio Para Situarse En La Cabecera Del Sublicio La Estrategia Era Muy Simple Mientras Habían Habían Varios Hombres Defendiendo La Cabecera Del Puente Del Puente Sublicio Habrían Otros Hombres Que Se Encargarían De Demoler Los Pilotes De Debajo Del Puente Evitando Así Que Los Enemigos Pasaran Al Otro Lado Del Río Según Cuenta Dionisio De Aligarnaso Larcio Y Herminio Empezaron A Retroceder A Recibir Múltiples Heridas Y Llamaron A Horacio Para Que Hiciera Lo Mismo Y No Quedarse Aislado Después Del Del Puente Sin Embargo Horacio Se le atribuye Precisamente Un heroísmo Porque Él Desoyó Los Gritos De Larcio Y Herminio Y Se Quedó Luchando En Solitario Contra Todo Un arsenal De Personas De Guerreros Utilizando Los cuerpos De Los Caídos Como Improvisado Parapeto Ello No Impedió Que También Resultar Herido Varias Veces Incluyendo Un Lanzazo En La Nalga Lo que Resulta Cómico Pero bueno Así lo recoge El mito Pero Este Logró Seguir Reteniendo A los Atacantes Hasta Coyó Desmoronarse El puente A sus Espaldas Entonces Automáticamente Se lanzó Al agua Con su Espada Y su Escudo Alcanzando A Nados La otra Orilla Y bueno Aquí empiezan Los adornos De las Mitificaciones Tito Livio Adorna Esta Escena Poniendo En las Bocas De Horacio Esta frase Padre Tíber Te ruego Recibas En tu Corriente Propicia Estas Armas Y a Este Guerrero Tuyo Bueno Es algo Contingente Debido A que Las Conmensuraciones Del S No Están Más Que En los Relatos De Tito Livio Otras Leyendas Como Las De Polivio Cuentan Que Horacio No Sobrevivió Y Murió Ahogado En el Río Doblemente Heroico Pues Ya que Dio su Vida Por el Bien Común Algo Que Si Tienen En Común Todas Las Historias O Por lo Menos Las Más Conocidas Respecto De Esta Historia Son Dos Puntos Fundamentales El Primero Es Que En El Que En El Cuál Vive Por Ejemplo Se Le Atribuyen Con Con Un Laurel De Honor Y Le Dan Muchos Muchos Honores A Horacio Después De Ese Heroísmo Y Esa Heroica Acción En La Cual Se Le Dieron Parcelas De Tierra También Se Le Obligaron Entre Comillas A Los Ciudadanos A Darle Una Porción De Comida Por Día También Se Le Atribuyó Se Le Le Construyó Una Estatua De Bronce Situada En El Comitium Y Es Muy Cómico También Comentar Que Esa Esa Duda De Las Discrepancias Por lo Menos Al Menos En Libio Dionisio Y Plutarco Cuentan Por Igual Que Por Sena Se Quedó Tan Impresionado Con Aquellos Desroches De Valor Que Desistió De La Campaña Y Abandonó A Tarquinio Otros Autores Como Tácito Y Plinio El Viejo Dicen Que Roma Se Salvó De La Destrucción Pero No De La Ocupación Temporal Por Sena Y Por Sena Habría Pasado A Ser Uno De Los Reyes Perdidos Ni De La Obligación De La De Firma De Un Tratado Que Obligaba Entregar A Los Rehenes O Por Ejemplo De Forzar A Roma A Solamente Usar El Hierro Para Construir Aperos De Labranza Hay Muchos Mitos Alrededor De Eso Pero Lo Que Si Se Afirma Y Es El Segundo Punto Por Igual Es El Heroísmo De Horacio De Cocles Al Decidir Él Solo Enfrentarse A Un Arsenal De Soldados Para Defender La Patria Y La Ciudad De Roma Muy Bien Muy Bien Gracias Pablo Y Ahí lo Tenemos La Batalla Del Janículo Como La Llamo Yo Tenemos Una Ficha Anual Del Tema S Para Poder Ver Dónde Estamos En Este Momento Y Esta Es La Ficha Y Ya Pasó Yo Diría Esto Fue En Primavera Muy Temprano Durante Ese Año La Batalla Del Janículo Y Algo Después De Esa Batalla Como Tenemos Que Por Sena No Pudo Entrar Él Estaba Bastante Seguro Que Podría Entrar Roma Pero Falló Con El Tema Del Puente Como Destruyeron Su Propio Puente Entonces Lógicamente Que Es Lo Que Sucede A Continuación Un Asedio Así Es Un Asedio Y Ese Asedio Primero Era Muy Leve Pero Cuando Se Dieron Cuenta Que Roma Traía Trigo Desde El Otro Lado Por El Lado De La Puerta Esquilina Y La Puerta Colina Entonces Pusieron Guardias Patrullas Todo Alrededor De La Ciudad Y Aquí Tenemos Que Prestarle Atención A Cuatro Puertas Aquí Una Es La Puerta Esquilina Ven Como Les Dije Hay Que Saber De Las Puertas De Roma Una Es La Puerta Esquilina Después Tenemos La La Capena Y La Nevia O sea La Puerta Nevia Ahora La Puerta Nevia Algunos La Ponen Aquí Y Si Es Cierto Algunos Dicen Que Estaba Mucho Más Cerca Del Río Yo Me Baso En Mapas Que A A Me Me Parecen Los Más Digamos Justificables Ok Aquí Mientras Están Asediados Los Romanos Empiezan A Sentir El Hambre Y Uno Cuando Siente El Hambre Las Cosas Se Ponen Mal Tanto Plebellos Como Patricios En Un Momento Voy A Poner La Ficha Anual Aquí En Un Momento Eh Durante Eso Durante Esas Patrullas Si Lograron Hacer Una Emboscada Los Romanos En El Sentido De Que Como Los Romanos Sabían Que Ese Asedio Se Venía Haciendo Más Y Más Duro Ellos Entraron A La Ciudad A Todos Aquellos Pastores Que Tenían Vacas Ovejas O Cabras Alrededor De Roma Los Metieron Del Lado De Adentro De Las Murallas Pero Había Que Darles De Comer Entonces Que Al Tanto Salían Un Poquito Esas Vaquitas A Comer Y Las Volvían A Meter Adentro De Noche Y Así Hacían Cada Día Hasta Que Empezaron A Digamos Hacer Esas Patrullas Más Serias Y Entonces Uno De Los Planes Era Y Para Eso Necesitamos El Mapa De Roma Era Atraer A Un Pequeño Grupo De Porque Porcena Mandaría A Un Grupo No Una Patrulla Sino Un Pequeño Ejército A Digamos O A Matar Esas Vacas O Digamos Hacer Hacer Daño Entonces Sacaron A Propósito Por La Puerta Esquilina A Un Gran Rebaño De Ovejas Con Muchos Pastores Y Algunos Guardias Como Para Que No Parezca Que Es Una Emboscada Y Del Un Lado Pusieron Justo Aquí Pusieron A Todos Los Miembros En Las Otras Puertas Marco Horacio Pulvilo Estaba En La Puerta Caelia Publio Valerio Estaba En El Caelio Del Lado De Adentro Listo Para Salir Con Su Ejército Mayor Después La Puerta Colina Tenía A Otro De Sus Comandantes Y Por Fin Al Último Digo Por Último En La Puerta Nevia Aquí Abajo Había Un Guardia Que Tenía Que Dar Una Señal De Que Habían Pasado Y Que Estaban En Camino Hacia El Esquilino Y También Tenía Que Pasarle El Número De Tropas Para Que Se Vayan Preparando Perfectamente Obviamente Obviamente El Hombre En En La Colina Del Nevio Se Preparó Con Toda La Gente Que Pasó Dio La Señal Y Todos los Demás Se Prepararon Bueno De Acuerdo A Eso Y Esa Emboscada Les Salió También Que Porcena En Realidad Dejó De Mandar Patrullas Cada Vez Que Veía Vacas Afuera Simplemente No Dejaría A Gente Salir No Dejaría A Que El Ejército Pueda Salir De Roma Porque Él Como Dijo Pablo Él Tenía Una Gran Diferencia En Números O sea Que El Ejército Romano Era Mucho Mucho Más Pequeño Eso No Hizo Que El Hambre Se Sintiera Menos Pero Lo Que Si Hizo Era Que Los Romanos Empezaran A Pensar De Que Si Había Alguna Forma De Sacarse A Por Sena De Encima Primero Roma Ya No Era Pequeña Hablando En Kilometraje O sea Hablando En Kilómetros Cuadrados Era Bastante Grande Y Había Que Dar Una Vuelta Entera Pero La Otra Cosa Que Es Importante Aquí Es Aquí Tenemos Confirmación De Que Había Murallas Ya Había O Si Bien Eran Como Los En Estados Unidos Se Que Bueno Que Uno No Puede Subir Con Un Ejército Corriendo Tiene Que Ser Como Trepando Que Obviamente Hoy Se Hace En Los Estados Unidos Para Parar El Agua No Para Parar Un Ejército Entonces Si Había Murallas Y Se Dan Cuenta Que A Lo Mejor Hay Una Forma De Uno Deshacerse Del Del Rey Por Sena Del Rey Tarquino Ellos Por Supuesto Que El Hecho De Ver Tarquino Junto A Por Sena Les Daba Más Coraje Y Aquí Vemos El Segundo La Segunda Parte De Esta Aventura Donde Tenemos A Un Muchacho Que Un Patricio O Sea No Muchacho De Una Familia Buena Que Por El Hecho De Que No Hay Comida En La Ciudad Decide Hacer Tomar La Tomar El Destino En Sus Propias Manos Y La Única Razón Por La Que Los Romanos Sobrevivieron Eso Fue Aquí Tengo Que Poner La Ficha Del Año Es Que Antes De Haber Se Producido La Batalla Del Janículo La Quema Del Puente Del Puente Sulicio Ellos Mandaron A Gente Tanto A Cumas Como A Los Volscos Si bien Todavía Los Volscos Serán Grandes Enemigos Pero Ellos Mandaron A Traer Trigo A Traer Todo Lo Que Podían Antes De Que Se Producera Esa Batalla En El Caso De Que Hubiese Un Asedio Realmente Lo Pensaban Pensaban Bien Los Muchachos Bueno Ahora Si Vamos A La Parte De Donde Julieta Nos Va A Contar Que Es Lo Que Está Pasando Que Es Lo Que Va A Pasar Con Un Hombre Llamado Cayo Musio Que Trata De Pues Matar A Porcena Veamos Eso Entonces Para Todo El Mundo Julieta Arrevales Desde México La Historia De Musio Hola A Todos Me Llamo Julieta Soy De México Vivo En Pekín China Por Dos Años Y Voy A Leer Muy Brevemente La Historia De Un Hombre Llamado Musio Es Cébola Para El Podcast El Cuento De Roma Es La Historia De Un Tal Cayo Musio Un Joven De Linaje Patricio Eso Significa Que Los Musios No Eran Pobres Bueno Veamos Esa Historia Como Este Joven Venía Viendo Que El Asedio De Los Etruscos Se Prolongaba Y El Hambre Se Empezaba A Sentir En Roma El Decidió Introducirse En El Campo Enemigo Para Matar A Por Sena El Rey Etrusco Pero Antes De Hacer Eso Y Para Evitar Ser Proclamado Desertor Musio Presentó Su Resolución Al Senado El Cual Le Dio Su A Proposión Por Supuesto El Senado No Tenía Nada Que Perder Así Que Me Imagino Que Le Dijeron A Musio Que Vaya Que Lo Intente Y Que Bueno Que Tenga Buena Suerte Entonces Disfrazado Musio Penetró En El Campo Enemigo Pero Al No Conocer En Persona A Por Sena Y Pensando Que Si No Se Apuraba En Atacar Lo Iban A Descubrir Se Equivocó En Su Ataque Y Mató Al Secretario De Rey En Vez De Rey Arrestado Y Conducido Ante Rey Y Lejos De Intimidarse Musio Se Presentó Como Ciudadano Romano Dispuesto A Matarlo Y Para Castigarse Asimismo Por El Error Que Hizo Por Haber Matado Al Hombre Equivocado Puso La Mano Derecha En El Bracero De Sacrificios Frente A Los Ojos Del Rey Mientras La Mano Se Le Iba Quemando Musio Le Dijo A Por Sena Que Dentro De La Ciudad De Roma 300 Jóvenes Acababan De Jurar Frente A Los Dioses Que Iban A Tratar De Matar A Por Sena Y También Le Dijo Que Todo Esto No Era En Contra De La Gente De Eclusión O En Contra De Los Etruscos Recordemos Que Lars Por Sena Era Proveniente De Eclusión Estas 300 Personas Juraron Matar A La Persona De Rey Con Una Cuestión Personal De Venganza Por El Asedio Que Por Sena Le Estaba Dando A Roma Iba A Intentarlo 300 Veces Uno Atrás Del Otro Hasta Que Uno De Los 300 Lo Logre Algún Día Y Se Pueden Imaginar ¿No? Impresionado Y Achicado Por Sena Ordenó De Poner Las Armas Y Envió Embajadores Al Senado Apenas Salió El Sol Yo Creo Que Rey No Se Quiso Ni Imaginar Tener Atrás Suyo Nada Menos Que 300 Psicópatas Buscándolo De Por Vida Y Bueno Con Eso A Roma Le salió Un Tratado De Paz Por La Acción De Un Solo Hombre Obviamente Obviamente Cayo Musio Se Convirtió En Un Héroe De Un Día Para El Otro Obviamente Que Cayo Musio Se Convirtió En Un Héroe De Un Día Para El Otro Cayo Musio Recibió El Sobrenombre De Ezebola En Español Zurdo Porque Usaba La Mano Izquierda Por Este Acto Ah Y El Senado Le Donó Unos Terrenos Al Lado Del Dío Ah Ah Y El Senado Le Donó Unos Terrenos Al Otro Lado Del Río Tíber Que En El Futuro Fueron Llamados Prados Musios Irónicamente A pesar De Todos Los Honores Que La Ciudad Le Dio A Musio El Senado Le Prohibió Ofrecer Un Sacrificio Al Dios Júpiter En El Por El Hecho De Que Un Sacrificio Se Debía Ofrecer Con La Mano Derecha Y El Pobre Musio Ya No La Tenía Bueno Chicos Como Gracias Julieta Muy Bien Eso Y Como Pueden Ver Aquí En El Mapa Tenemos A Los Prados Musios Obviamente Que No Es Seguro En Que Parte Del Transiberio Si Sabemos Que Fue Del Otro Lado Del Río Pero Tampoco Viene El Caso Pero Lo Más Importante Es Esto Si Ustedes Quieren Digamos Leer De Algún Tema O Redactar De Un Tema Pues Me Mandan Un Archivo De Sonido Un MP3 Y Lo Ponemos Mientras El Sonido De Atrás No Yo Empecé Esto Yo También Repetía Como Loco Y A veces Limpiaba Eso Es Lo Mejor De Hablar Un Podcast Porque En Realidad Lo Mejor Sería Que Tuviésemos Dos O Tres Personas Aquí En La Mesa Cada Uno Con Un Micrófono Y Que Vamos A Discutiendo Un Tema Pero Obviamente Con El Tema Del Virus Eso Ahora No Es Posible Entonces Nos Mandan Archivos En Realidad Yo Pensé Yo Había Pensado En Limpiar Ese Sonido La Pequeña Repetición Y Por Ejemplo Corregir Donde Pablo Dijo En El Año Siete Antes De Cristo Siendo Que Era El Siglo Siete Es Una cosa Perfectamente Normal Porque Yo Me Acuerdo Hace Tres Años Yo Dije Que Aristóteles Yo Confundí Aristóteles Con Sócrates Cuando Yo Estaba Hablando Del Tema De Haber Sido Que Un Juez Le Ordenó A Beber Veneno Como Una Pena Capital Como Una Pena De Muerte Capital Si Nos Confundí Esas Cosas Suceden Esto Es Lo Bello Del Podcast Eso Es Lo Bello De La 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 Persona Que Habla Pues Somos Humanos No Esto No Es Una Lectura Universitaria Tampoco Es Una Voz De Robot Buscamos Las Palabras Tratamos De Ponerlo En La Mejor Manera Así Que Julieta Muchas Gracias Muy Muy Bien También Gracias A Pablo Ahora Si Vamos A La Tercera Parte Porque En Este Momento Debido A Lo Que Mucio Hizo Recuerden Al Otro Día Empezaron A Hacer Un Tratado De Paz Les Duró Un Par De Días Pero El Tratado De Paz Era El Siguiente Dos Cosas Roma Obtuvo Y Dos Cosas Por Sena Obtuvo Por Sena Obtuvo Por Un Lado El Terreno Cerca De Velles Ese Terreno Que Había Sido Conquistado Por Los Reyes Romanos Mucho Antes Que Llegaba Por El Río De La Cremera Casi Hasta Velles Eso Roma Tenía Que Dejarlo O Sea Que Ellos Querían Que Roma Se Mantuviese De Este Lado Del Río El Punto Dos Es Que Roma Necesitaba Dar Y Yo No Sé El Número Yo Podría Decir Cien O Tres Cientos La Verdad Es Que No Sé Rehenes Jóvenes Muchachos Y Muchachas Como Prisioneros De Guerra Como Rehenes A Por Sena Si La Vida Era Un Poquito Más Barata En Aquel Entonces Pero Ellos No Mandaron A Chicos De Familias Que Digamos No Tenían Nadie Y A Nada Fue La Hija De Publio Valerio Publicola Fue La Hija De Giganio Fue La Hija De Marco Horacio 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 Pulvilo Y Entre Ellos También Fue Una Muchacha Hija De Un Tal Cloelio Pero De Padre No Sabemos Pero Si Sabemos Que Era Cloelio Porque Ella Se Era Historia Donde Ella Es Ella Junto Con Todos Los Demás Son Llevados A El Campo De Porcena Ahora Porcena También Tuvo Que Porque Es Un Tratado Entre Los Dos Tuvo Que Digamos Darle Dos Cosas A Los Romanos Entonces Lo Que Él Dijo Es Yo Me Voy A Retirar Del Janículo Eso Yo Creo Que Los Romanos Estaban Súper Contentos Con Eso Y Voy A Dejar De Insistir Que Roma Le De El Trono A Tarquinio Lo Va A Volver A Hacer Otra Vez En El 507 Una Vez Más Pero Ya Van A Ver Como El Año Que Viene Como Los Romanos Van A Reaccionar Totalmente De Una Manera Muy Muy Diferente O Sea Que Porcena Promete Promise A veces Tengo la palabra En inglés En la cabeza Y no me sale La palabra En español A pesar de que son Muchas veces De origen latino Pero no me sale La transformación Del inglés Al español Porque obviamente El inglés Hablo Mil veces Mejor Y Le Promete Mudarse Del janículo Hacia Veyes Y Que Tarquinio Ya no Los molestaría Mientras Estuviese Bajo El Bajo Digamos La Como Huesped De Porcena Las dos cosas Que los romanos Tuvieron que dar Eran Los rehenes Y Obviamente Ellos Tenían Que Bueno Firmar Ese tratado Y Ah Y una cosa más Porcena Le prometió Que Después De que Él se retiraría Él les daría Todas sus provisiones Todas las provisiones Que él tenía En el janículo Ahora Antes de que vayamos A la ficha Veamos Si eso Pudo haber sido Cierto Yo Personalmente No creo Que Porcena Haya Perdido Yo no creo En la caída Del puente Yo tampoco Creo En lo de Mucio Y yo tampoco Creo En lo de Cloelia Que lo vamos A ver En un minuto Más Yo tampoco Creo Que hubo Tres héroes En ese Puente Si bien Los cónsules Las fastes consulares No las podemos negar Todo lo demás Es una decoración Es tanto así Que van a ver Que al final De este episodio Va a haber una calle Llamada En honor A los etruscos Y vamos a ver Por qué Entonces Ahora sí Podemos ir a la ficha Y tenemos A que Cloelia Es llevada Junto a Cien O doscientos O trescientos Jóvenes Muchachos Y muchachas Al campamento Pero ya no están Frente al janículo Sino que están Cerca de vellas O sea que tienen El río cremera Y después el río tíber Si es que quieren volver Y bueno Cloelia En una De noche Salió Se escapó Pero no se escapó Sola Se escapó Con un montón De otras muchachas Todas chicas Y Nadaron Ella Saltó primero Primero fueron a caballo Después corriendo Y nadando Cruzaron el río tíber Y saben que En el medio De la noche En el medio De la noche Aparecen En Roma Y obviamente Que los senadores Romanos Que había Acababan de firmar Un tratado Dice Así no Así no se hace Con los tratados Ustedes están rompiendo Tratados Que yo Que nosotros hicimos Nos acabamos De sacar De encima A los romanos Esto es un tratado Ustedes Tienen que quedarse Ahí Y bueno Ni dos Ni dos por tres Obviamente Cuando Por cena Se despertó Y se enteró Que Un montón De esas chicas Se fueron Desaparecieron Y que obviamente Se fueron a Roma Él mandó Muy enojado Mandó delegados A la ciudad A que las manden Otra vez Y obviamente Y yo O sea Si esa situación Fuese cierta Yo obviamente Estaría de acuerdo Con eso Porque si usted Hace un trato Pues tiene que Mantener el trato Y los romanos Hicieron eso O sea Volvieron a mandar Le hablaron Con Cloelia Y volvieron A mandarla La mandaron De vuelta ahí Pero esta vez Cuando la mandaron Los consules También fueron Porque ya no Estaban en armas Fue El mismo Valerio Publicola Con los muchachos Con las muchachas A entregarlos Y cuando llegaron Al campamento De Por cena Por cena Le preguntó ¿Usted quiere ver A su hija? Entonces Si la vio Un par de minutos Pero por cena También Hasta Bueno Por lo menos Según Tito Livio Notó Que tal como Lo había dicho Pablo Marzol Muy correctamente El viejo Estaba herido O sea Valerio Publicola Estaba herido Y Él notó Esa herida Y entonces Entre Mientras estaban Hablando Él le prometió Él le dio Su promesa Ahora me salió Prometer Él le prometió Que Ni uno De los Tarquinios Iban a poder Jamás Tocar A Valeria O a las otras Muchachas Porque por cena Estaba Muy consciente De que eran Jóvenes De alta De clase alta Eso es algo que Por cena Entendía Y respetaba Creo que Tarquinio No hacía No tenía Ningún tipo De respeto Para eso Pero esa Promesa La mantuvo Entonces Vuelven Los rehenes Y por cena Está impresionado Con Cloelia O sea Él dice Lo que hizo Cloelia Para él Es más importante Que lo que hizo Musio Es cédula Quemándose la mano En ese Bracero Y dicho sea de paso Cuando él llegó Cuando Musio llegó A ese campamento Yo quería añadir Ese detalle A él Cómo él entró Al campamento Ahí en el janículo Y que no lo vieron Es que En ese momento Por cena Estaba pagándoles A los soldados Entonces estaba Por cena Al lado del suministro Y como los dos Estaban bien vestidos Musio no sabía Cuál es el rey Y cuál no es Y todos los soldados Que estaban Haciendo fila Y cuando le están Pagando a uno Uno Casi casi Que no le presta Mucha atención A las otras cosas Que van sucediendo Alrededor Además Eso significaba Que había un montón De gente En ese mismo lugar Salió con Se metió Entre la muchedumbre Y mató Al tipo Equivocado Y después Por supuesto Julieta Nos contó El resto Entonces Volviendo al tema De Cloelia Él dijo Esto Lo que hizo Cloelia Es mucho más Valedero Mucho más Heroico Que lo que hizo Musio Es Ébola Y que lo que hizo Aquel tipo Porque él nunca supo El nombre Del hombre Que destruyó Él sí supo El nombre De Musio Porque él se introdujo Pero él nunca supo El nombre De Horacio O sea Horacio Cocles Simplemente El puente Se cayó Lo destruyeron Sacaron los pilares De madera Los fueron quemando Y cuando se quemó De un lado Ya el último Era una pasarela sola Que aunque si hubiesen Querido tener A tres No cabía No había lugar La última planca Cuando se quemaba Ya Ahí saltó Al río Horacio Cocles Cloelia Era primero Una muchacha Y segundo Él estaba impresionado Que ella En el momento Cuando los viejos En Roma Le dijeron Mira tú estás Rompiendo Nuestro tratado Aquí Ella Levantó la frente Y les dijo A todos Bueno Sí Tienen razón Llévenme de vuelta Con Los labios Bien Apretados Y la frente Bien alta Y entonces Por cena Le dio un test Una especie De Vamos a ver Qué haces Y le dijo así Te doy dos Opciones Y tú Elige Qué prefieres O dejo A todas O dejo A todas Las muchachas Volver a Roma O dejo A todos Los muchachos Volver a Roma Tú eliges Y saben Qué eligió Ella Ella dijo Yo eso No tengo Que ni siquiera Pensarlo Que vayan Los muchachos Y yo creo Que no era Todos Que era Un par De Muchachas O un par De muchachos Contra todos Del otro Bando Lo importante Para Cloelia Era Que ella dijo No Nosotros Somos Somos Mujeres Nosotros No importamos Que vuelvan Los muchachos Que van a ser Hombres Para que puedan Pelear Contra ustedes Algún día Bueno Si por cena Estaba impresionado Antes Estaba más Impresionado Después de eso Tan así Que él La mandó De vuelta Así es Así es Él mandó A Cloelia No sé Si mandó A Valeria También Pero él Mandó A Cloelia Algunas versiones Dicen que mandó A ocho Muchachas De vuelta Pero esta vez Les dio caballos Y cuando ella Volvió A aparecer En Roma Como no estaba Corriendo Y como estaba De frente Alta Ellos sabían No, no Esta vez No se escapó Escuchemos Que dice Y ella Les contó Lo que pasó Ella les Impresionó Tanto a por cena Que después Hasta los romanos Mismos Hicieron algo Que ellos Jamás habían hecho Recuerden que Pablo nos contó Que le hicieron Una estatua A Horacio Cocles Correctamente Bueno Le hicieron Una estatua Ecuestre A Cloelia O sea Una muchacha A caballo Algo que nunca Nunca se dio Antes de eso Bueno Ahí tenemos La historia De Cloelia Pero En ese tiempo Para cuando Cloelia Cuando la saga De la pequeña Cloelia Termina Por cena Ya está Que No da más De estar Escuchando A Tarquinio El viejo Ladrando Al lado De él Y decide Mandar Primero A su hijo Y después A la mitad De sus tropas Hacia Aricia Vamos a poner El mapa De Roma De Italia Y pues Pueden ver Que de Roma A Aricia No es tanto Es casi como Yo diría Que es un poquito Más lejos De aquella lucha Que tuvimos Entre los Horacios Y los Curiacios En el tiempo Del rey Anco Marcio Mandó El Mandó Mitad de su ejército A Aricia Y yo creo Que O sea Si seguimos La lógica De Tito Livio Sería como Para decirle A Tarquinio Mira Yo estoy demasiado Ocupado Con tus Estupideces No pudimos Hacerlo En Roma Además Me gustan Los romanos Que Que quieres Que te diga Era una forma De decirle Eso A Tarquinio La otra cosa Que casi Casi seguro Que fue La verdadera Causa Es que Aquí No se trataba De Roma Que él O sea Por cena Realmente No aceptó El Vamos a Tomar Roma Porque El viejo Tarquinio Le dijo Eso No Aquí había Otra cosa Recuerden Que En el mismo O sea Un año Antes O dos Años Antes También Hubo Democracia En Atenas Y eso Trae Como consecuencia Una Sacudida Muy grande En el sur De Italia Con todas Las colonias Griegas También Recuerden Una cosa El año Pasado Es decir En el 509 Y eso Lo puse En la ficha A pesar De que No lo leí No alcanza A leer Todo Había Un tratado Que se firmó Entre Cartago Y Roma Así es Entre Cartago Y Roma Para Separar Las esferas Marítimas Entre esos Dos poderes Ni uno De los poderes Todavía No era Grande Pero Cartago Era mucho Más grande Ya Que Roma A pesar De que Si Consideramos Que fue fundada Alrededor del año 800 Antes de Cristo Solo le va Ganando a Roma Por 50 años Pero Si decimos 800 Tampoco Roma Es A lo mejor Le gana Por 150 años Si es que Roma Fue fundada 100 años Más tarde De lo que dicen Eso Esas dos cosas Esas dos cosas El El Lío Entre las colonias Griegas Por eventos En Grecia Y Ese nuevo Tratado Entre Cartago Y Roma Hace Una Como una Movida Crea Un temblor Económico En el sur De Italia Y recuerden Una cosa Todas las cosas Que vienen Desde Pasan por Campania El 80% De las cosas Que los romanos Necesitaban Excepto Los pobres Pobres Venían del sur Porque Italia Primero fue al sur Y después fue al norte Porque ahí estaban Las cosas Cerámicas Muebles Monedas Frutas Ni hablemos De frutas Y comida Porque Campania Era O Sicilia Ni hablemos De Sicilia Todo lo importante Estaba en el sur Y Por cena En realidad En vez de estar Yendo a Roma Para decir Ok Vamos a Roma Porque tú me dices Que hay que recuperar Tu trono Te vamos a volver A poner en Roma No Él fue al sur Porque él tenía Que arreglar el tema Él se preguntaba Por qué las cosas A mí no me llegan A Clusium Voy a poner el mapa Del imperio Para que vean Roma El sur de Italia Y Clusium Un poquito más arriba Bastante más arriba Tan más arriba Aquí en el mapa De Italia Central No me No muestra No está No figura Entonces Nada Cosas dejaron De llegar A Clusium Y él Simplemente Se venía fijando ¿Por qué? Ah bueno Lo de Tarquinio Pasó de paso Entonces ya está Como no le salió Él se fue a Arisia Y el ejército De Arisia Primero fue batido Muy muy fácilmente Pero luego Voy a sacar Julieta aquí Pero luego Si fueron A pedir ayuda De Cumas Entre Arisios Y Cumanos Les vencen A los Etruscos En realidad Los vencen De tal manera Contundente Que Los Etruscos Muchos de ellos Se desparraman Por todo El lacio Pero En este momento Tenemos Estamos en septiembre Hemos llegado A septiembre Y tenemos ¿Qué tenemos En septiembre? Pues tenemos Elecciones Senatoriales Entonces Tenemos Los nuevos Consoles Vamos a seguir Con la ficha aquí Pero tenemos Que interrumpir Porque están Eligiendo Ahora Si existe Nosotros vamos A hacer eso Mientras las elecciones Vayan en septiembre Siempre existe El caso De que Puede haber Dos casos O que Haya un interreino De una semana O dos semanas Porque dos tipos Se pelean Ambos quieren ser Cónsul Y nadie afloja O Que alguien es Elegido cónsul Y recuerden Que en aquel entonces Había que Una vez que uno Era elegido cónsul Había que Preguntarle a los dioses Si Si los dioses Estaban de acuerdo O sea que había que darle Arrojarle Digamos Granos A las gallinas Y a ver si las gallinas Comían Si las gallinas No comían Ese cónsul Era echado Y había que Volver a votar Lo que a veces Producía Que a lo mejor El mes de septiembre Va a pasar Va a pasar No tenía un cónsul O tenía uno Y no tenía el otro Porque Los dioses No estaban de acuerdo Con uno de los dos No sé Así De supersticiosos Eran los romanos Ahora sí Podemos seguir Y vamos a ver Quién Queda reelegido Obviamente Ya sabemos Que Publio Valerio Publicola Es reelegido Pero En lugar de Marco Horacio Pulvilo El que era Pontífice Y será cónsul Una vez más Por eso en la ficha Tiene el número dos Tenemos a Tito Lucrecio Trisipitino Oh Lo vimos peleando Allá en marzo Contra Frente al puente Fue en uno De los flancos Ahora Es Cónsul Y veamos ¿Por qué este Y no los otros? Yo les di la pista Hace A ver Cuarenta Sí Media hora Yo les di la pista Porque era el hermano Del otro Tipo que se murió A los tres días De los Digamos Si cada uno De los tres De las tres partes Los dos flancos Y el centro Tenía dos Digamos Dos Generales No eran generales Todavía Pero llamémoslo así Entonces tenían seis personas De esas seis personas Yo estoy casi seguro Que este Lucrecio Era el más viejo Además Era el hermano Del Digo El tío De la muchacha Lucrecio Cuya muerte Cuyo rapto y muerte Causó Todo este Business Nuevo Entonces Yo creo que por eso Le dieron Yo también Van a ver Que Me fijé Que cuando Vuelva A venir Marco Horacio Pulvilo Fíjense Con quien Vuelve Porque este Horacio No se llevaba Bien con todo el mundo Tenía un carácter Que O sea Vamos Si el hombre No entierra No termina Su procesión Porque se le muere Un hijo Lo manda a enterrar Manteniendo Con su mano La columna De Júpiter Para que no le tomen Porque realmente Él quería Hacer Esa Esa Ceremonia Es porque No era de un carácter Muy Muy bonito También Sabemos que Por ese lado No era familiar A pesar que era Horacio Pero no era familiar De Horacio Cocles Y eso lo sabemos Porque este es un Horacio Pulvilo No un Horacio Es un Digamos De clase más alta Para ponerlo En una palabra Bueno Tenemos las Elecciones Hechas Tenemos dos Nuevos Bueno Uno es nuevo El otro es Repetido Obviamente que Esas fichas Las tienen En nuestro Sitio de Patreon Todas Para descargar Ahí Entonces Tenemos Dos nuevos Tenemos Digo Un nuevo Console Y Las consecuencias De la batalla Que los Etruscos Perdieron En Aricia Contra Aricia Y Cumae Y aquí resulta Que Estaban tan Desparramados Esos soldados Después de la Derrota En Cumae Que muchos Volvieron a Roma Pidiendo Perdón Y pidiendo Que les den Comida O que les den No sé Y dice Tito Livio Que lo Aceptaron Tan Bien Los Los Hermosos Romanos Y hasta Les dejaron Crear Sus propios Pequeños Negocios En una Calle Que les Dedicaron A ellos Y que Esa Calle Hoy Pues Se llama Vicus Tuscus Colinda Con el Capitolino Y La La Cloaca Máxima Vicus Tuscus En latín Significa La calle O la Vía Recuerde Vicario Viene del Hombre que va Por la Vía Tiene Obviamente Referencia Al Sufrimiento De Jesucristo Cuando Llevaba La Cruz Iba Llegando Por la Vía Dolorosa Entonces Vía Vicario Es la Persona Que Va Por una Vía Haciendo Algo Entonces Vicus Es como Vía Tuscus Obviamente Etrusco Y aquí Viene El Digamos El Análisis Final Tito Livio Dice Que Los Romanos Fueron Tan Buenos Que Le Dieron Que Le Ayudaron A Los Etruscos Realmente Ustedes Creen Que Les Hubieran Dado Una Calle Entera Para Que La Nombre Nacif O Bueno A lo mejor No No Le Dieron Para Que A lo Mejor Fue Nombrada Porque Había Tantos Etruscos Es como Pequeña Italia En Nueva York O Chinatown En Nueva York O Little Russia No Es que Ellos Dicen Vamos A Llamar Esto No Simplemente La Gente Empieza A Llamarlo Porque Hay Gente De Tal Lado Entonces En Esa Calle Había muchos Etruscos Y Ustedes Realmente Creen Que Eso Fue Por La Bondad De Los Romanos Yo Lo Dudo Lo Cual Comprueba Que Porcena Si tomó La Ciudad Lo Cual Coincide Con La Invención O sea Coincide Con El Hecho De Que Musio Cocles Y Gloria Son Inventos De Tito Livio El Cual Obviamente Hizo Que Otros También Basándose En Tito Livio Sigan Mintiendo Recuerde Este podcast Se llama Historia Y Ficción Verdades Y Mentiras Y Por Algún Lado Yo Meteré Más Mentiras Muy Pronto No No Estoy Hablando De La Saga Familiar Que Vamos A Iniciar En Unos Episodio 34 Creo De Todas Maneras Yo No Creo Que Por Sena Perdió Sino Que Dejó A Sus Etruscos Ahí Y Por Eso Esa Calle Estaba Se Llamaba La Calle De Los Etruscos Lo De Aricia Y De Cumas A lo Mejor Es Cierto Porque Si Mandó A Su Hijo Porque Si Tenía Que Ver Que Pasaba Y Por Que Mercadería No Le Llegaba Desde el Sur Y Es Posible Que Pero Lo Que Lo Único Que Seguro Seguro Sabemos Es Que Tarquinio No Retomó El Trono O sea Que Si Él Tomó Roma No Se La Dio Ok Ya Está Ya Lo Hicimos Toma Ese Es Tu Trono ¿Recuerdas? No Creo Que Eso Haya Pasado Bueno Eso Es Un Poco Mi Pensamiento Final A ver Que Más Tenemos Tenemos Ahora La Ok La Carrera De Los Cónsules Entonces Vamos A la Carrera De Los Cónsules Y Tenemos Esta Es La Ficha De Elecciones Y Tenemos Aquí La Carrera De Los Cónsules Tenemos A Un Lucrecio Y A Un Valerio Y Obviamente Eso Ya Les Mostré En Nuestro Episodio Pasado Tenemos Que Ahora Lideran La Tabla De Gentes Los Lucrecios Y Los Valerios Con Dos Puntos Cada Uno Los Junios Tarquinios Y Horacios Con Un Punto Obviamente Cuando Esto Se Llene Y Chicos No Se Va A Llenar Como 16 Como Muestra La Ficha Como 16 Los Top 16 O Top 10 Vamos A Llegar A Un Momento Cuidado Dentro De Un 5 5% De Esos 80 Apellidos Abarcan Un 80% Del Tiempo En Las Sillas Curules Del Senado Es Como Siempre El 20% Gobierna Con El 80% O A lo Mejor Ahora Tendría Que Decir El 10% Gobierna Con El 90% Hubo Un Hombre Llamado Jeremy Rifkin R-I-F-K-I-N Yo no planeé Decir Esto Este Episodio Pero Igual Lo Digo En Uno De Sus En Uno De Sus El Escribe El Escribe No Ficción Sino Libros De Economía Y Libros De Futura Economía Es El Autor De Un Libro Que Traducido Al Español Tendría Que Ser Algo Así Como La Cuarta Revolución Industrial Algo Así Me encanta Escucharlo En Youtube Hablar Y En Uno De Sus Speech Él Dice Estaba Hablando Y Hay Gente Escuchando Y Él Dice Si Yo Pongo En Esta Habitación Las 60 Personas Que Tienen Más Dinero En Este Mundo Las 60 Personas Cabrían En Esta Esquina Y La Gente Miraba Y Esas 60 Personas Son Dueños Del 50% Del Dinero Del Mundo Y Después Dijo Es decir Es más Las Nueve Personas Más Ricas Son Dueños Del 25% De Todo De Todo El Dinero Que Hay en El Mundo Yo Si hubiese Podido Le hubiese Preguntado Y Estarán Ahí Los El Que Fundó Microsoft O sea Bill Gates Estará El Que hizo El Que Creó Los Carros Tesla Y Todo Eso Lo Dudo Porque Aquí Estamos Hablando De Personas Que No Aparecen En Las Listas O sea De Dictadores Y Otras Cosas Pero Bueno Vamos a Dejar Ese Tema De Todas Maneras El Si Tomó Roma Esa 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 Opinión Personal No Comparto Eso Con Que El Episodio Que Sigue Vamos A Ver Cómo Él Se Va A Ir De Roma Y Va A Dejar A Los Romanos Bueno A Solas Nuestro Episodio Que Viene Es Un Episodio Premium Se Llama Publio Valerio Publicula Porque Es El Tercer Año De Su Consulado Y La Segunda Vez Que Va A Tener Una Marcha Triunfal Ahora Después De Eso Vamos A Tener Un Episodio Especial Quiero Recordarles Que Cada 22 Episodios Tenemos Un Episodio De Biografía Y Esta Vez Al Igual Que La Primera Vez En El 2017 Voy A Hablar De Tito Livio Y Virgilio Después De Eso En Nuestro Episodio 23 Vamos A Hablar De Los Héroes Del Puente Sublicio Y No Estoy Cuidado No Estoy Volviendo Al Tema Sino Que Los Llamo Así Porque Dos Cónsules O Sea Dos De Las Personas Que Fueron Héroes En El Puente Sublicio Pues Van A Ser Cónsules Ese Año Esa Esa La Razón A Ver Que Más Nos Queda Anuncios Bueno El Anuncio Era Episodio De Biografía El El Otro Anuncio Era Que Ahora Tenemos Una Mascota Que Se Va A Quedar Con Nosotros A Veces Voy A Pedir Otra Mascota De Mi Hija Ella Tiene Como Veinte Pero Si no Rómulo Va Estar En La Mesa Conmigo Tenemos En Dos Episodios El Si Lo de Tito Livio Y Vamos A Poner La Outro Y Nos Vamos A Despedir Ahí Está La Otro Dejo Que Vaya Corriendo Una O Dos Veces Y Les Repito Les Invito A Que Me Envíen Un MP3 O Sea Un MP3 Cualquier Archivo De Sonido No Lo Voy A Corregir Lo Voy A Tomar Como Está Mientras El Sonido De Fondo Este Limpio Es decir Mientras Se Pueda Escuchar Si Yo No Me Corrijo Ni Si Quiero A Mí Mismo Y A Veces Ando Con La Nariz Que Parece Un Paraguas No Lo Voy A Corregir A Usted Mándeme Su Opinión Dígame De Donde Es País Si No Me Quiere Decir La Ciudad País No Hace Falta Que Me Es Importante Y Tampoco Necesitamos Saber Si No Se Cuál Equipo De Fútbol Prefiere Tampoco Hace Falta Si Le Permito Mandar Un Saludito A Una Persona Pero Ese Saludo Tiene Que Ser Muy Corto Y Por Favor Tampoco Me Diga Que Yo Vengo De La Quebrada De No Se De Donde Que Tal Y Yo Trabajé Como Para El Dueño De Si Nosotros No Lo Conocemos Eso No Nos O sea Hablemos De Algo Que Todos Sabemos Eso Es Roma Antigua Entonces Con eso Ya me Voy a Ir Despidiendo Hasta Nuestro Próximo Episodio Episodio 21 Que Lleva El Nombre Del Cónsul Publio Valero Público Gracias Por Escuchar Saludio